Llorando a mar, voy preguntando a los cuatro vientos Pa' que me diga en dónde se haya mi consentida Es imposible ya soportar este sufrimiento Me estoy llorando en la propia sangre de mi alma herida Yo no comprendo por qué se suelta sin decir nada Diosito santo sabe vivir que sin ella muero Yo no la culpo ni la maldigo porque la quiero Yo la bendigo porque la adoro con todo el alma Pero ay, 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 ¿qué voy a hacer si el corazón me borrancó? Lo que me viene más es no saber por qué razón me abandonó Por mis canciones sales a ver A Dios le pido su perdón Que seas feliz cuando ella esté Aunque yo muera, eres raro Yo no comprendo por qué se fue sin decirme nada Diosito santo sabe muy bien que sin ella muero Yo no la culpo ni la maldigo porque la quiero Yo no la soy, con todo el alma No la culpo ni la maldigo porque la da con todo el alma Ya, 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 ya... ¿Qué voy a hacer si el corazón me borrancó? Lo que me duele más es no saber por qué razón me abandonó Por mis canciones ha de saber que a él le pido su perdón Que seas feliz donde yo esté, aunque yo muera me dobló Que seas feliz donde yo esté, aunque yo muera me dobló